Entonces me llegó la audición, me encantó la audición. ¿De qué se trató la audición? La audición fue parte de una de las escenas de la película. Y bueno, para ir un poco más adelante, cuando pasó esa película, claro, nosotros somos muy creyentes. Y yo, de hecho, estoy desarrollando un show sobre esto. Pero todas esas historias, nuestras leyendas indígenas, estas leyendas que tenemos, bueno, todas las culturas lo tienen. Todas esas tienen su significado. Y cuando yo estaba preparándome para esa película, a mí me pasó algo muy raro. Estábamos en la casa, Mayita estaba en el otro cuarto. Y hay un ejercicio que yo hago a veces que aprendí de una maestra. Antes de empezar un proyecto, y esto lo puedes hacer sin ni siquiera proyecto, ¿eh? Esto lo puedes hacer porque funciona. A ver. En la noche, antes de dormir, tú escribes, a ver, en español. Querido yo interno, si es lo que tú deseas, por favor, transmíteme en un sueño esta noche. O transmíteme esta noche. En un sueño. Es que estás traduciendo, ¿no? Sí, sí, por favor, transmíteme en un sueño. Así, en este sueño, esta noche, algo que me haga entender más este personaje. Para estar más cerca de ti. Eso es bien importante. Qué chévere decir eso de la llorona, ¿no? Entonces, con amor y respeto, tienes que ponérselo, dice la... Sí, claro. No, pero espérate. Con amor y respeto, pones tu nombre, Pepita Pérez, pones la fecha y la hora. Y lo pones al lado de tu cama. Ok. Tú te vas a levantar en la mañana, si es una situación, no siquiera si es una película, y tú vas a haber tenido un sueño, porque todos los sueños te dan situaciones y te dan las soluciones. Eso es otro podcast. Ok, sí. Sí, la cosa es acordarse el sueño. Pero tienes que hacerlo apenas te despiertes. Ah. Pero fíjate lo que me pasó esta noche. Nada, me acuesto a dormir y de repente en la noche, aquel grito. ¿De la nada? Aquel grito que sonó de yo no sé de dónde salió, pero era el grito. Ah, no, Patricia, no me hagas esto. No, era el grito, te lo juro que era el grito de la llorona. Y yo me levanté corriendo a buscar a mi hija, salí corriendo, tanto que me golpeé, bueno, todavía me duele el hombro, me golpeé en el hombro con la puerta, y después cuando fui a buscar a mi hija, porque claro, me tropecé y caí en las rodillas. Entonces caí tan duro que tú sabes que los niños, que Maya tenía que 12 años, no se despiertan ni de nada. Pero por supuesto que no. Le di tan duro que la niña se despierta y entonces se abre los ojos y me dice, ¿Mamá? Y yo con aquel golpetazo que me acabó, entonces me levanto así como, aquí no pasó nada. Entonces, ¿estás bien? Sí, mamá, acuéstate conmigo, me dijo. Entonces yo voy así como cojeando, me acuesto con ella, me pongo esperando a que se duerma. Claro, también me quería acostar con ella por lo que acababa de pasar. Claro, obviamente, ibas a salvarla. Sí, ibas a salvarla y ya me desperté, ya, pero no importa. Sí, sí. Entonces me cubro y de repente me cubro y me empieza aquel dolor de rodillas y empiezo a sentir la sangre que me sale de las rodillas. Ah, no, pero este cuento. Entonces estoy echando las sábanas así para que no se manchen las sábanas. Bueno, se duerme la niña, yo digo, no, no, tengo que esto, me va a usar. El corazón me latía durísimo, voy, camino hasta mi cuarto, me siento en la cama, me veo la sangre y miro al lado y vi el papel. En ese momento yo dije, ok, ok, aquí pasó algo. Pero en ese momento yo entendí, porque yo filmaba al día siguiente, yo entendí que ella me hizo eso para sentir su dolor y ella me hizo eso porque yo tenía la responsabilidad de ir a ese set y asegurarme que su historia se contase y su mensaje se contase como tenía que contarse, sin insultar y protegerlo. Y eso vino cuando, eso fue increíble porque ya yo llegué al set y ya yo entendí ese personaje y entendí con los productores que me decían todo el tiempo, queremos asegurarnos de que a esta historia se le haga, que se cuente con respeto. Claro. Porque ahí no había latino. Sí, que no había latino. Sí, aparte de los actores, ¿no? Sí. Y yo entendí que eso era así y después entendí, ok, pero ¿por qué la Llorona quiere que yo le cuente esto? Y ahí fue cuando, perdón la expresión de Maracucho, caí en locha que eso se tenía que contar porque todas las leyendas tienen una enseñanza y en el caso, por ejemplo, de la enseñanza que yo entendí de la Llorona fue cuando estamos, nosotras las mujeres, incluso los hombres, pero más las mujeres, cuando estamos en situaciones muy difíciles como la Llorona, ¿qué hizo ella? La traicionó al marido y ella en su dolor fue y ahogó al niño y a la niña. Ah, qué bonito. Y se pasa, exacto, el resto de su vida, pasa el resto de su vida buscando y robándose otros niños para tratar de recuperarlo. O sea, mató lo que ella más quería. Cuando nos ponemos a pensar qué significa eso, es la vida, la situación, la vida nos presenta situaciones que son muy difíciles. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y matamos a nuestros niños y a nuestra niña, a nuestro niño interno y nos pasamos la vida entera tratando de recuperar a nuestros niños chiquitos que tenemos adentro. Ay, por Dios, Patricia. ¿Verdad? Sí. Todas las historias. Pero ¿cómo llegaste ahí? Jamás me hubiera metido yo por ahí. Por el grito ese que escuché. Gracias.